Brigitte pone a Shanique en su lugar y le dice que ella no es del Team Mar y es que luego de que Brigitte pidiera seguidores para Paola, Shanique se acercó a decirle que también pidiera para ella, a lo que Brigitte le respondió que no, que ella había dicho claramente que siempre había querido pertenecer a Tierra y que era de Tierra, pero Shanique le dijo que se arrepintió y que solamente lo dijo porque estaba ardida. Pero a Brigitte no se le olvidaron sus palabras y le dijo que la manera en la que ella los rechazó los hizo sentir mal y que ahora que ve que el Cuarto Mar son muy apoyados, ahora sí ya se quiere unir a ellos. Pero ellos consideran únicamente a Paola como integrante del Cuarto Mar de las personas que ya han salido y es por eso que le deja muy en claro a Shanique que ella es de Tierra. Tiene que llegar igual a 400. Pero ya le faltan 20, ¿de qué me hablas? En la mañana tenía 291 mil. Es que en la mañana Brigitte pidió a todos sus fans que siguieran a Paola durante en sus redes. Paola tenía 291 mil seguidores, ya tiene 372 mil. O sea, ya subió casi 100 mil seguidores. Es que nomás le está diciendo al Team Tierra. ¡Ah! Digo al Team no. Es que... Team Mar. Oye, pide perdón a la humanidad. Sí, perdón. Te quiero explicar algo. El Team Mar se formó el día que yo me salí. ¿Te acuerdas? Pero tú dormías en Mar. Siempre dormía. Hasta que dijiste... Sí, Pepe. Tienes sí a Tierra. No, bueno, pero eso fue afuera de la casa. Cuando me echaron. Porque todos los que me iluminaron fueron los demás. Pero se iluminaron entre ellos todos. Después me dijiste que no estuvieras. ¿Por qué? Porque pensaste que todos nos iban a exterminar y ya no nos querías salir. Pero yo ya estaba afuera. No, no estabas afuera. Yo le dije... Tú te quisiste ir. Dijiste que siempre fuiste tierra. Pero lo dije afuera de la casa cuando ya estaba con Galilea y me conectaron a la casa. Por eso. Afuera. Pero dijiste que siempre perteneciste y eso nos partió el corazón. Sí, sí les hiciste el feo, Shani. Ya después ya se dio cuenta de cómo estaban las cosas y ya recapacitó. No, es cierto. Sí, cuando te diste cuenta de cómo estaba todo ya dijiste que... No, es cierto. A los diez minutos yo dije que estaba ardidísima. Cuando ni tenía todavía mi celda. Y dijiste... Yo, yo, Mario. Eso sí. Pero ya se lleva bien con Brenda. ¿Eh? Ya se lleva bien con Brenda y todo. ¿Ya? Ya se perdonaron. No, 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 no